En otros asuntos, el organismo operador de agua continúa trabajando en la dotación de líquido mediante pipas en las zonas altas de la ciudad. Debido a la falta de agua en los mantos acuíferos, por motivo, pues dicen que por la falta de lluvia y el calor que estamos padeciendo en este verano. Pues derivado de las temperaturas altas y el que el gasto aumenta y no hemos tenido lluvias, hay ciertas áreas donde no está dando suficiente agua, sobre todo lo que es la galería filtrante de la zona de Mascareñas, de 180 litros por segundo que nos estaba dando, se nos bajó casi a 20 litros por segundo. Entonces hay partes altas donde la presión no es suficiente y no alcanza a llegar. Estamos trabajando, ahorita le llamamos a otro turno y medio. Antes trabajábamos de las 8 a las 6 de la tarde, ahorita estamos trabajando hasta las 11 de la noche y estamos trabajando los fines de semana para tratar de aminorar esa situación que se presenta ante los usuarios y poder darles el servicio que se merecen. ¿Ustedes cómo hacen entrega, cómo localizan las zonas donde no hay agua? ¿La gente llama? Bueno, primero que nada nos basamos mucho en los reportes del 073, pero ahorita ya tenemos un monitoreo que nos está pasando día con día el encargado del agua, el ingeniero Martín Ramos es el que nos dice hasta dónde, de acuerdo con la gente que trae el manejo de válvulas y hasta dónde alcanzó a llegar el agua y de ahí donde no alcanzó, de ahí para arriba empezamos a hacer el programa de entrega con pipas. ¿La gente también lo puede reportar? Sí, lo puede reportar, lo puede mandar al 073 o al 12900 con cuatro líneas y le pedimos de favor y quiero ser muy enfático de eso, le pedimos de favor que traten de ser lo más breve posible porque luego la gente que está en espera en la línea se me molesta. Yo entiendo que me quieren contar toda la historia, pero traten de ser lo más breve posible, por favor, para poder darles la atención a todos. Ahorita no es tan complicado, estaríamos hablando, ¿qué te diré? Bueno, si del 100% de mis usuarios debo atraer cuando mucho no llega al 5% en las partes altas, o sea, digamos que el 95% de la ciudad se encuentra con el suministro normalmente, ¿no? Pero sí es importante que atendamos a todos porque pues todos merecen el mismo trato y el mismo servicio, ¿no? ¿Esta estrategia es solo por esta temporada que están teniendo problemas con la sequía? ¿Es por esta temporada solamente?